Desde nuestros inicios, hemos impulsado iniciativas sociales y medioambientales en todo el mundo. Nuestro foco siempre ha estado en impulsar la innovación social, propiciar el cambio y promover la conciencia ambiental dentro de nuestra comunidad. A medida que en Salto UicoSystem crecemos, también lo hace nuestro compromiso con la sociedad a través de nuestra Fundación Salto. Nuestra visión es favorecer y potenciar el desarrollo de nuestro entorno hacia una sociedad más inclusiva a través del deporte como vehículo catalizador del cambio. Correr más rápido, pedalear más kilómetros, soñar a lo grande para impulsar el cambio. Es lo que nos mueve. Con el propósito de impulsar la transformación social y apoyar a los agentes del cambio, nace la Fundación de Salto. Nos dedicamos activamente a la implementación de proyectos sociales y a promover iniciativas que buscan fomentar la inclusión, la igualdad y ofrecer oportunidades a través del deporte. Mientras avanzamos en favorecer el acceso universal a la educación, la salud, el deporte y mejorar las condiciones de vida de las personas que más sufren, estamos construyendo un futuro lleno de oportunidades. Juntos podemos transformar nuestras comunidades. Juntos podemos provocar el cambio. Juntos podemos construir un futuro hacia una sociedad más inclusiva. Fundación Salto Beyond Sport Fundación Salto